Hola, ¿pasaste el PA? Sí. Ayer en La Vega. Estoy en La Vega, retirando las galletas de Marley. 300 mil. Ahí no tiene el precio en el video, espérate. No es mentira, esas galletas siempre vienen, siempre llegan a Autosport desde La Vega. Nos vemos mañana en el vlog. Al día siguiente. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué te crees? La galleta más buena de pasar el PA. Ustedes tienen su clave entre ustedes dos. ¡Tarán! Eso es por ley que yo tengo que parar en La Vega y comprar esa galleta. Es una más buena en La Vega. Lo venden aquí también, pero es más especial, porque lo que importa es el detalle. El detalle. ¡Está lindo! No, yo no le llego a este juego. A los cómics. No, no tiene sentimientos. Miguel no tiene sentimientos. ¿Y qué es eso? Esto es un juego que Martín le trajo a Belén. ¿Qué cabeza tiene ese muñeco? Oye, pero le paga a ti, le paga a la abriera. Ay, se fue abajo del carro. El alumno se ha despertado todo bien. Se le robaron un aguacate. Calma, ese aguacate ya lo comimos y no sirvió cuando lo abrimos. ¿El aguacate que él dice que se lo perdió? Ya se lo comieron. Ya lo comieron. Ah, pero me dijeron que se lo robaron. ¿Cuántas llevas de Ricardo? Juan Miguel, ¿qué dijo? ¿Fui yo? No, yo fui que yo. ¿Qué decida? Oña, ¿usted se acuerda del aguacate que abrimos? Que usted dijo que lo maturaron un carro. ¿Cuál no se ve? Golosinas. ¿Estaba en un cumpleaños? Estaba en un cumpleaños que no me invitaron, pero me trajeron la cajita. ¿Tú crees que Carlos hubiese dicho en el cumpleaños? Mira. ¡Guau! ¿Más? ¿Tú crees que me ha ido ya? No. Yo solo y las 10 de la mañana, ¿por qué está con esa fladera? Ahí va. Hoy el 1. Mira, te tengo una sorpresa. Voy a ser el próximo ganador de Jimmy. ¡Oh! Vamos a ganar ese Jimmy. Vamos a hacer oraciones aquí para que tú te lo ganes. Tú verás, vamos a ganar ese Jimmy. Pero a ver que te lo den el tirador. Ojalá que te lo den negro. Y es gris. Aunque es negro, cuando tú lo modificas, se vea. No, sí, es el gris. Es el gris como les abrimos. No importa el color. Joséma, ¿tú te imaginas? Mierda. Coño. Haciendo lo que te gusta, comiendo pizza y que te gane la verdad. No, ahí también hay tres pizza por un baño. Señor, Carlos está triste porque está más silencio. No es triste que la gente no pueda hablar tantas veces por la mañana. Hay que esperar que sean las 10 o las 11, que el cuerpo caliente. ¿Quién trajo esto? Joséma. Joséma, ¿verdad? ¿Quién trajo el juguete, el patito? Yo. Y le traje a Joséma más juguetes. Y Carlos. Ya, ya, ya. Bueno, está compartiendo lo dulce de él. Joséma va a traer un Jimmy. Yo traje una galleta de la vega. ¿Y Miguel qué trajo? ¿Eh? Él va a llegar otra vez. ¿Qué trajiste? Aquí todo el mundo se manifestó. ¿Y Carlos qué trajo? No, Carlos está compartiendo sus dulces, por lo menos. Hola. 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 Carlos, le estoy explicando un poco del maravilloso mundo de este vehículo. ¿El maravilloso mundo de Audi? Sí, de Audi. ¿Qué tú opinas de este vehículo, Carlos? A mí me encanta. Muy bien. Esperemos. Hola. A cliente le gusta mucho la carro. Muy buena. Nosotros mandamos a comprar una caja, pero no teníamos saldo y nunca llegó. Por eso llegó una sola. ¿Se me cabizaron? Y yo transferí. ¿Tú viste? Así que tú le has citado a la gente al lado tuya. Que le responda así mismo. Dice que saldo, Carlos, pues dime una cocción que tú estás ganando de saldo. Yo mismo. Pero no teníamos, no teníamos. No teníamos. 우 ven de saldo. No teníamos, no teníamos. Y yo le hice con el pedazo tanto que te traje, vamos a cambiarlo. Yo también tengo la costa más Vielleicht que ti occurs y cal수가. Estreme de arriba un pedazo, pero no tenemos del pedazo.